La actividad está dirigida a docentes, profesores de la comuna de Villa Alegre y estaba destinada a poder generar un espacio de conversación en torno a la discapacidad y específicamente a las personas con TEA, que es el trastorno del espectro autismo. Yo creo que el principal logro fue haber escuchado, haber visibilizado las mismas necesidades de la familia y de los estudiantes. Hacerlos llegar a los profesores, a las profesoras. De esta forma también se empodera la familia, se empodera el estudiante y se crea el cambio desde su propia visión. Es importante generar este tipo de espacio para poder formar una comunidad más inclusiva, para poder hacer conciencia en nuestra comunidad. Es una temática que está muy presente en nuestras escuelas acá en Villa Alegre. Yo trabajo con niños con trastorno del espectro autista, así que siempre es bueno estar actualizándose. Me interesa mucho porque yo tengo un nieto que tiene esta condición. Uno debe estar muy informada como para saber tratar a un niño si llega al aula. Estas son las instancias para poder hacer un trabajo colaborativo, para poder compartir experiencias, enriquecernos de estrategias y herramientas para poder aportar en el desarrollo de los niños con espectro autista. El trabajo colaborativo con la universidad ha resultado de manera eficiente. Ellos nos han entregado herramientas tanto a las familias como a los profesionales para poder enfrentar el trastorno del pre-autismo en nuestra comuna. Y la Universidad Católica también, nosotros le entregamos el insumo de la realidad que se está viviendo en las diferentes comunidades del país. Crear esta vinculación dentro de las diferentes instituciones, entre los mismos sistemas de la sociedad, nos sirve para nutrir el trabajo. Visibilizar las oportunidades que tiene la población con TEA. La idea es que cada vez se vaya concientizando más acerca de la importancia de la participación y de la inclusión de personas con discapacidad en la educación y cómo ir generando estrategias para abordar las necesidades e ir disminuyendo las barreras. Entonces, entre más personas trabajemos en torno al tema, mucho mejor va a ser el abordaje. Gracias.